Hemos incrementado los homicidios del crimen organizado por el problema del leito territorial y esto ha generado desgraciadamente homicidios y sobre todo a gente jóvenes, es lo más lamentable y eso es una realidad. San Luis Pórez tiene un centro de este tipo de problemas en todo el país, sin embargo hemos detenido a muchas personas involucradas en esto. Como les comentaba anteriormente, hay gente de diferentes organizaciones criminales detenidas en los homicidios, en los homicidios, a consecuencia de estos homicidios. ¿Cuánto es un punto de disputa para los crímenes? Sí, yo creo que otros estados también, San Luis no está al centro de este conflicto. ¿Recuerdan ustedes con que este es uno de los años más violentos? Sí, es un año más violento, yo creo que la pandemia como una explicación, no como todo este tipo de violencia en el que no lo han realizado. Secretario, dos temas.